7 de la mañana 35 minutos mundo un saludo gigantesco de buenos días aquí en estas latitudes 7 de la mañana 30 y 6 minutos en punto un saludo para toda la gente linda buenos días buenos días iniciando la semana del mes de mayo y una semana bien complicada gracias a nuestro control aquí en cabina un buen día para toda la gente comenzamos el quinto mes del año vamos a colocarle a esto un nombre este nombre es no renunciar ese es el nombre para este mes no se puede renunciar no se debe renunciar y no hay segunda opción para hacerlo recordemos un momentico el vuelo del apolo 13 cuando cuando se produce esta situación gravísima con el apolo 13 y se dice allá en en el control de houston el fracaso no es una opción pues amigo mío el fracaso no es una opción para el mes de mayo es un mes complicadísimo es un mes de acumulación de energía es un mes para colocar de estas palabras que hemos aprendido de la filosofía japonesa donde uno no puede renunciar no puede dejarse fracasar no puede decir no puedo hay que decir puedo y hay que comenzar a buscar esa energía de reserva y alternativas opciones y mirar absolutamente todas las cosas que uno pueda recurrir para mantenerse comenzamos la semana una semana que va a ser un poquito acelerada una semana con el cúmulo de compromisos que todo el mundo tenemos una semana donde las energías amparadas por este fuerte verano que comienza y que va a cambiar muchísimas cosas pues va a ir sumando en absolutamente todo que va a sumar el verano horas más intensas de luz más estrés más corre corre más energía menos tiempo y vamos a tener un problema que estos días van a ser supremamente largos todo el mes de mayo vamos a tener unos días eternos casi casi inacabables y vamos a tener los mejores atardeceres que usted ha podido observar en su vida nos va a dar la naturaleza un regalo espectacular estos días con unos arreboles de verano hermosísimos el regreso las golondrinas y unos atardeceres espectaculares que anuncian también ese dinamismo pero mentalmente vamos a tener que afrontar una serie de cosas entramos en la noche de novilunio a la interfase de cuarto creciente así que muchísima gente estará hiperkinética mucho acelere muchas cosas por hacer noches supremamente cortititicas eso va a cambiar la psiquis de todo el mundo en el hemisferio norte porque porque las noches son muy cortas va a estar oscureciendo hacia las 9 y media 10 de la noche en algunos sectores en eeuu y va a amanecer a las 4 de la mañana entonces nuestro sistema cerebral el cual produce la serotonina de acuerdo a la intensidad de luz pues va a estar muy activo la glándula pineal vamos a producir muchísima serotonina vamos a estar muy quinésicos muy afanados haciendo un millón de cosas y acumulando un millón de cosas en el hemisferio sur pues están entrando en el invierno donde hay mucha melatonina llegan a un periodo de hibernación y a un periodo de quietud pero el mes de mayo mantiene unos niveles ya a nivel mundial de muchísimos compromisos entonces se le van a acumular una cantidad de cosas y cuando a uno se le acumula una cantidad de cosas se estresa demasiado y cuando se estresa demasiado no ventila oportunidades y opciones si no entra en colapso y que hace uno cuando entra en colapso renuncia ese es el problema es que esa es la salida más fácil a todos los temas renunciar no sigo tengo problemas en el trabajo porque los compañeros de trabajo son fastidiosos canciones yo no sirvo para eso me estresa demasiado renuncio no es que donde me fui a trabajar tengo que coger el tren el metro el bus los trancones no me siento bien tengo que madrugar más renuncio ustedes sabían que el mes donde hay mayor disidencia en las universidades en los colegios en los gimnasios el mes donde hay mayor cantidad de gente que renuncia es el mes de mayo porque es el mes más difícil porque hay cansancio entonces cuando no tenemos el plan b cuando no sabemos dosificar nuestra energía y no sabemos mirar otras opciones diferentes y darle un aire a la mente pues uno se se ahoga se llena si tenemos un negocio que remontamos hace dos meses pero vemos que no produce pasó semana santa pasaron todas estas festividades hasta ahora el negocio empieza a medio cuajar pero no es lo suficiente para lo que yo esperaba entonces automáticamente viene el pensamiento yo cierro no sigo la mayor cantidad de relaciones parejas se acaban en mayo por lo mismo por el cansancio porque se hacen esa serie de de evaluaciones erradas y equivocadas con una actitud mental muy 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 activa y obviamente cuando uno está alterado y cuando tiene la cabeza caliente pues no piensa por eso este mes la palabra clave es no renunciar tómese un tiempo replantee situaciones analice objetivamente dónde se está equivocando si es un negocio amigo mío el negocio no funciona porque hay un vacío que hay que hacer publicidad volante whatsapp internet darlo a conocer mirar algún tipo de producto novedoso algún tipo de promoción replantear las cosas mirar si el producto que vendo es lo que la gente necesita o de pronto estoy vendiendo un producto por capricho estoy vendiendo ropa bueno la ropa y todo ese tipo de cosas hay que darles tiempo para que la gente vaya conociendo entonces hay que invitar a que la gente conozca hay que darle vida hay que hay que tratar de acariciar el negocio por diferentes formas para buscar dónde está la falencia ningún negocio es malo todos los negocios son buenos si tengo la capacidad mental para analizar las falencias que tiene mi negocio sea lo que sea restaurante salón de belleza almacén de cosméticos taller de motos taller de carros cualquier negocio siempre hay que replantear evaluar mirar modificar buscarle la comba al palo y empezar a construirlo entonces prueba y fallo pero no renunciar por qué porque los negocios a veces necesitan de un año para cuajarse dependiendo el producto es diferente vender perros calientes con sabor a piña picantes que de pronto tener una miseránea eso depende de la necesidad y del producto y del consumo del producto si es una relación afectiva hay que darse un espacio todas las relaciones afectivas deben tener un compás de espera deben tener un aire deben tener una oportunidad de soledad para replantear las cosas porque una relación pareja muy cerrada es un problema hay cansancio estar todo el día con la misma persona estar todo el tiempo con la misma persona estar ahí eso se va produciendo un ahogo mental se presta para enfrentamientos confrontaciones y preciso en el mes de mayo después de diciembre las relaciones pareja entran a disolverse sí claro ya se conocieron se cuadraron en diciembre pasó diciembre navidad año nuevo llegó enero muy rico llegó febrero ya no hay el mismo apetito sexual llegó marzo ya hay mucho cansancio ya empezaron los problemas las peleas ya salió el cobre ya no es tan agradable con las cosas que al inicio se aceptaban entonces ya abril se acumuló todo y en mayo explota eso siempre va a pasar por eso la ventaja del oráculo de la ventaja del mundo de la magia es poder percibir antes cómo va a ser el influjo y cómo vamos a alterar nuestra psiquis y cómo vamos a alterarnos dentro de ese mes entonces el mes de mayo se presta para todo eso para acumulación de energías y para discusiones y rápidamente viene la decisión equivocada y la decisión equivocada es eso que hablamos renunciar amigo mío uno debe saber cuándo renuncia ya que renuncia pero este no es un mes para renunciar porque es un mes donde hay muchísima acumulación de estrés donde está la cabeza caliente donde todo suma lo reitero más horas de luz solar el día es exageradamente largo muy quieto es muy cansón porque vamos a pensar que trabajamos 15 16 horas vamos a tener una mayor cantidad de serotonina por ende la serotonina nos mantiene muy enérgicos haga de cuenta que usted se toma un energizante antes de dormir y por más que vaya se deporte y entrena y se cansa tiene una sobrecarga de energía voy a ver si concilia el sueño entonces cuando tengo demasiada energía que pasa me vuelvo muy irritable y cuando estoy irritable que sucede que cualquier cosa por pequeña que sea va a disparar completamente una actitud agresiva y voy a estar supremamente alterado y eso me lleva que a tomar decisiones equivocadas la gran mayoría de personas en el mes de mayo daña el año por las decisiones equivocadas que toma y maneja un destino diferente le recuerdo a todos los oyentes que escucharon este programa que nuestro destino no está escrito nuestro futuro no está escrito que lo hacemos diariamente a través de nuestras decisiones que tomamos hay momentos para tomar decisiones con sabiduría una relación pareja tóxica de peleas de guerra de destrucción que casi ya se va a las manos o que ya se fueron a las manos donde hay golpes donde hay amenaza donde hay insulto pues eso hay que pararlo entonces es momento para renunciar a ese ataque a esa guerra antes de entrar a un conflicto peor y lo hemos visto en una cantidad de experiencias con una relación pareja que empezó con grosería y de pronto llegan a las manos el uno le pegó muy duro al otro esa persona se cae se fractura entonces ya viene una demanda por intento de homicidio vienen lesiones personales luego viene el arrepentimiento luego viene una situación todo se acumula en un problema porque por no saber renunciar a tiempo entonces tenemos que tener muchísima claridad en qué es renunciar por un lado debemos guerrearnos un poquito las cosas y saber que estamos atravesando por un periodo de muchísima alteración emocional muchísima sobrecarga energética que nos puede confundir en las decisiones que tomemos cuando uno renuncia a algo está cerrando la puerta a un destino y si uno renuncia a algo que no lo ha luchado no lo ha guerreado que ni siquiera lo ha intentado pues simplemente amigo mío le va a quedar un vacío de qué hubiese pasado si hubiese intentado algo más es aquí donde vemos muchísimas personas hombres mujeres que están en la universidad yo ya no sigo este semestre prefiero irme prefiero no decir nada que en mi casa no se enteren pero salgo todas las mañanas diciendo que voy para la universidad pero no lo hago voy a buscar un empleo voy a buscar algo más y renuncio piénselo un poquito que de pronto está saturado de una cantidad de información y esto puede que le esté induciendo por cansancio a no continuar entonces tenemos que tener muchísima claridad cómo y cuándo y por qué renuncio amigo mío tengo que renunciar a un carro viejo que es un gastadero de plata debo renunciar a una situación que me ahoga debo renunciar a una serie de problemas eso está bien pero hay que saberlo hacer pero cuando estoy confrontando la construcción de cosas de mi vida para mi futuro no puedo por cansancio abandonar la fuerza del espíritu para luchar para gobernar para construir no puedo simplemente decir me alejo y se acabó no puedo dejar todo tirado porque simplemente cuando esté sereno cuando llegue el mes de junio julio comienzos del otoño y haya pasado todo este chaparrón de energía y la mente entre inquietud voy a mirar el espejo retrovisor voy a decir que hice tomando en cuenta que cuando uno renuncia de forma espontánea deja una cantidad impresionante de eslabones abiertos de compromisos abiertos si tomó un local entonces quedó debiendo la cláusula penal tiene una deuda allí tiene deudas con acreedores eso no se va a desaparecer porque usted renuncia entonces dese cuenta que cuando uno crea un destino crea muchos lazos aleatorios a ese destino uno va creando lazos con personas con proveedores con la universidad con muchísimas cosas y renunciar de tajo todos esos lazos donde van a quedar en el aire y más adelante se convierten en una enredadera las decisiones hay que tomarlas con sabiduría mayo es un mes complicado es un mes para pensar es un mes de mucha hipertinencia es un mes muy acelerado por eso la invitación va para todos mis amigos y para todas mis amigas que escuchan este programa consideren por favor hacer deporte si antes estábamos haciendo 100 flexiones de pecho al día y 100 sentadillas al día por ejemplo mandar una fotografía de unos traseros espectaculares unas niñas que me dicen omitar yo no tenía ni cinco de cola me puse a hacer 100 sentadillas diarias y los jeans me quedan perfectos felicitaciones necesitamos dosificar la energía y tenemos que darle una fuga a esa energía esa sobre energía que tenemos considera el deporte por favor si no puede ingresar a un gimnasio hágalo en su casa si hace 100 flexiones de pecho trate de hacer 200 si hace 100 sentadillas trate de hacer 200 porque tiene muchísima más energía haga 100 por la mañana 100 por la noche se gasta 15 minutos únicamente pero póngale mucha actitud no importa si el primer día hizo 5 o 1 no importa siga exíjase trate de hacer cada día 2 más 4 más 8 más pero exíjase por favor más en este mes la única forma como modificamos un poquito esta carga energética es a través de la sexualidad complicadísimo para esta temporada y a través del deporte si puede tener sexo todos los días pues tenga la pregunta y nadie que tenga sexo todos los días sin empezar a sufrir de algún tipo de enfermedad en el caso de las mujeres una vaginitis impresionante en el caso de los hombres un problema de próstata severo no eso tampoco funciona así todos los días entonces el deporte sí y por favor modifique un poquito todas las cosas y controle el genio mire no importa mucha gente dice es que hay nativos de signos del zodíaco que son más marginados todo el mundo tiene mal genio y todo el mundo tiene buen genio y todo el mundo tiene unas características de su personalidad pero si usted le saca la piedra a alguien déjalo por seguro que esa persona se va a alterar ese cuentecito de que hay monjes totalmente estables que nunca se alteran que nunca dicen una grosería que nunca explotan que nunca tienen una pelea eso es pura carreta eso no existe amigo mío eso es puro invento uno tiene momentos de explosión emocional uno pelea con su pareja uno grita uno vocifera claro yo también grito yo también vocifero yo también yo soy un ser humano el asunto está tarde que esa explosión emocional no se vaya más de 15 minutos esa es la ventaja aprender a controlar explote grite vocifere dijo una grosería ok luego se calmó pero no se va a quedar todo el día en ese estado entonces como esta es una temporada donde vamos a estar muy irritables pues todo esto va a sumar a que entremos en conflicto fácilmente y tomemos decisiones equivocadas que van a hacer variar el timón de nuestro destino usted está trabajando en una buena empresa tiene una buena estabilidad que le puede ayudar a tener su apartamento a final del año que le puede ayudar a tener una estabilidad económica pero tomó hoy la decisión de renunciar y cuando renuncia y pasan ocho diez días y empieza a buscar un nuevo empleo se va a dar cuenta que no es tan fácil y que van a pagarle la mitad de lo que se ganaba y que va a empezar a tener un conflicto entonces empieza usted a luchar buscando hacer cosas por tener una economía por moverse y esas cosas espontáneas nunca jamás cuajan mira esto es una ley de la naturaleza es que el señor fulanito tal colocó una panadería vende pan le va muy bien todos los días tiene una fila de gente comprándole pan pues venga también voy a montar mi panadería y voy y monto una panadería allá en la esquina y me robo los clientes y les mando mensajes por whatsapp mire les estoy ofreciendo el mejor pan de no sé dónde mire venga que tengo una muestra gratis de pan venga le quiero dar pan venga venga a mí mire yo le hago yo no sé qué yo sí sé cuándo le está robando los clientes al panadería al otro panadería no le importa como esta persona está empezando un negocio espontáneo y quiere que le vaya muy bien pues así espontáneo también se termina primero porque la gente se va a dar cuenta y a la gente no le va a gustar muchísimo como que le traten de meter las cosas a la fuerza segundo pues se dan cuenta de la intención y esa intención como actúa negativamente venga está creándole competencia pero es una malsana competencia no está haciendo algo desde abajo desde cero con humildad entonces la panadería que acaban de montar lo más probable es que dure tan solo un mes dos meses tres meses y se quiebra es muy difícil amigo mío tomar un árbol que tiene raíces muy fuertes muy complicado entonces las decisiones que se tomen deben ser decisiones con sabiduría deben ser decisiones muy bien pensadas durante todo este mes de mayo no tanto en el mes de junio el mes de junio estamos en la cúspide el asunto es este ascenso por eso mes de mayo tiene tantas connotaciones emocionales energéticas y tiene muchísimas más a nivel físico donde la gente consume mucho más porque quema más energía quema más calorías por las horas de sol entonces tiende a comer mucho más si vienen los problemas digestivos podríamos decir que estadísticamente se pudiéramos observar hacia finales de mayo comienzos de junio donde todo el mundo sufre del estómago sufre de vesícula sufre de diarrea sufre de estreñimiento sufre inflamación problemas de gastritis primero porque estamos comiendo a las ocho de la noche cuando está de día descontrolamos todo pues amigo mío todo eso suma solo que nunca nos habíamos dado cuenta que el mes tiene eso entonces número uno no renunciar tomar decisiones con sabiduría pensar objetivamente número dos autocontrolarse saber que tenemos muchísima hiperquinesia evitemos los problemas evitemos los comentarios evitemos complicarnos la vida tomando una serie de actitudes de control de calma de serenidad número tres tener cuidado con la alimentación y número cuatro decisiones con sabiduría piense en lo que sus decisiones van a generar hacia el futuro si usted renuncia ahora si cierra ahora pues hay que pagar la multa del local hay que pagar hay que cerrar esos eslabones que no queden abiertos para evitar una serie de problemas en el mañana si desea renunciar si desea renunciar al semestre en la universidad pues amigo mío está perdiendo el tiempo le queda un mesecito mes y medio exígase un poquito y termínelo lucheselo guerriéselo que es que tengo un carrito que estoy pagando pero estoy colgado con la cuota mejor yo lo devuelvo hágale hombre busque alguna forma de ingreso no lo no se venza tan rápido va a devolverlo va a perder plata le tocará subirse a un bus eso es muy jarto en cambio mire el plan b es la exigencia y como esto le sumamos la pesadez demasiado calor produce mucha pesadez pues todo esto va a afectar nuestro sistema emocional nuestro sistema nervioso y vamos a tener que tener ciertos compensadores emocionales para evitar caer en situaciones que nos dan en el año pues amigo mío comencemos este mes con una energía diferente cada día va a ir aumentando lo que les estoy comentando ya empezamos a sentir el halo de calor ya empieza a oscurecer muchísimo más tarde y empezamos a darnos cuenta que hay un cambio en la naturaleza bien interesante se aumentan las temperaturas nos sentimos más hiperkinéticos nos sentimos con más energía y en el hemisferio sur pues es la época para fecundar gestar crear es una época de calma es un invierno que va a ser muy largo y va a ser un invierno muy depresivo todo desde el ecuador hacia abajo perú bolivia uruguay paraguay chile argentina todos estos países van a estar viviendo una serie de dramas invernales y la gente va a estar muy opacada muy apagada igual para sudáfrica al sur de áfrica en australia y en todo lo que es indonesia que es la parte sur la parte sur del mundo muchos muchas personas la olvidan o la ignoran porque obviamente allí no existe la cantidad de población que existe al norte de los grandes continentes entonces todo eso pues obviamente mucha gente no le para muchas bolas y al sur del planeta pues las estaciones no se aceptan de tal forma y no se ventilan ese tipo de situaciones pero llega el invierno Va a ser una semana bastante fuerte de ese estado de adormecimiento, ese estado de apatía, ese estado de no querer hacer nada. Es el otro extremo del hemisferio norte. Demasiada serotonina en el hemisferio norte y demasiada melatonina en el hemisferio sur. Te recuerdo a todos los oyentes, melatonina es la hormona de la noche, es lo que nos produce sueño y nos hace dormir. Cuando nuestro cuerpo se llena de melatonina, nuestro cerebro se duerme. Cuando desaparece la melatonina, empieza a actuar la serotonina. La serotonina es un estimulante natural producido por la luz solar y produce un estímulo de mucha intensidad. Esto lo genera nuestro cuerpo a través de algo que se llama los ocelos y es la forma por la cual recibimos la energía solar. Y podemos diferenciar a través de nuestros ojos. La melatonina y la serotonina tienen mucho que ver con el sistema digestivo y con el sistema ocular. Nosotros ignoramos eso porque no nos damos cuenta cómo actúa en nuestro cuerpo, pero la intensidad de luz estimula muchas cosas, nos vuelve muy dinámicos. La oscuridad nos apacigua demasiado, nos entristece o nos lleva a la nostalgia. Eso es lo que pasa en las estaciones. Por eso, usted es como es, de acuerdo a la época en que nació. Nació en el invierno, tiene tendencias a la depresión. Nació en el otoño, es muy expansivo a nivel mental y de pronto algo perezoso a nivel físico. Nació en el verano, es una máquina de energía. Nació en el inicio, en la primavera, es una persona muy versátil. Todo eso es una programación de la luz que recibimos y que programa nuestro cerebro el día que uno nace. El entorno lo marca uno. Pues a partir de hoy, todos somos guerreros. No hay penas para un guerrero. Número uno, vamos a guerrear lo que estamos haciendo o vamos a luchar, nada de renunciar. Número dos, ningún guerrero pelea por pequeñas victorias. Entonces, no nos vamos a desgastar en peleas tontas, en cosas que no sirvan. En situaciones pasajeras que se remedian fácilmente, no nos vamos a enganchar ahí en una pelea. Número tres, ahorro de energía, lo que hablábamos la semana anterior. Un león, un solo león no se va a poner a tratar de comerse a un elefante. Pues eso es muy tonto. Pues sí, el león puede ir, dale veinte vueltas al elefante. El elefante siempre va a ganar. Y lo que hace el león es cansarse, perder toda su energía, quedar más débil. Y después no podrá tener energía ni siquiera para cazar un conejo. Eso es lo que mucha gente no ve. Y conozco muchos leones, aguerridos y leonas, personas aguerridas, luchadoras, emprendedoras, con una visión increíble de la vida, que quieren construir un local o quieren construir un negocio como si fuera un elefante. No es que yo quiero un restaurante de 300 mesas. Yo quiero este negocio con 100 millones de pesos en ropa. Yo quiero, esos son elefantes muy grandes y usted es un leoncito. Comience por comerse un conejito, empiece por lo de abajo para ir acumulando energía y volverse obeso. Pero buscar de una vez atrapar algo muy grande, inexperiencia. Eso es lo que hacen los cachorros, ¿no? El cachorro sí intenta atrapar los elefantes porque siente que puede en su inexperiencia. Y solo se da cuenta que está luchando contra una montaña a la cual no le hará absolutamente nada y que la montaña le va a hacer así y lo acaba. Grandes guerreros para este mes, nada de penas, nada de pelear por pequeñas victorias, nada de renunciar, nada de lamentos, nada de llenarse uno de pobrecitismos y muchísimo, pero muchísimo menos. Vaya a utilizar la autolástima este mes. Es que estoy mal, es que me va mal, es que se me acabó, es que no puedo. Nada de pobrecitismo, ni de autolástima. Que se acabó una relación pareja no se está acabando, no está perdiendo, se está salvando. Cómase los mocos, en serio, lo digo así, pública y textualmente. Deje la bobada, cómase sus lágrimas, levante la cabecita con orgullo y no, venga para acá que aquí no pasó nada, porque tengo dignidad. Pero es que me hace falta, pues tómese una época para usted mismo, supérelo con fuerza, con energía y más adelante alguien está en camino de llegar. Siempre pasa la misma cosa. Alguien se va y al metro hay alguien que está llegando. Entonces hay que cambiar esa actitud. Que los negocios, siempre va a existir la plata y siempre vamos a tener problemas en los negocios. Entonces hay que modificarlo. Que la familia, bueno amigo mío, las donas ayudan mucho a arreglar los problemas de familia, cuando yo sé que la situación puede estar caliente, llevar una cajita de donas de chocolate con arequipe. Al igual que se casan las moscas con dulcecito, el dulcecito ayuda mucho a bajar también los ánimos. Un pequeño detalle, un cariñito, eso ayuda muchísimo. Dialogar también ayuda muchísimo. Y por favor, a todos mis amigos, créalo. De verdad, esta vez le pido que trate de hacerlo en Intente Hacer Deporte en este mes de mayo. Usted no sabe, no se imagina lo beneficioso que va a hacer para su vida. Tiene las opciones de escuchar este programa y decir, no, que van a ponerse el deporte, que tal. Se manda también, manda cáscara ahí. ¿Cuál deporte? Ni qué nada, eso no sirve para nada. Yo mejor sigo aquí comiendo papas fritas, mirando ahí la telenovela. Ah bueno, tranquilo, dese cuenta que en tan solo cuatro días va a tener una explosión de mal genio y va a dañar el televisorcito del mal genio. Un poquito de deporte le ayuda a dosificar la energía. Hay demasiada energía. Y en el hemisferio sur, pues amigo mío, a buscar crear las cosas nuevas para la próxima primavera. Pues bueno, mañana de lunes iniciamos semana. Llegan los libros El Poder del Mago. Llega el libro también, todo lo que es las leyes de la magia. Y ya estén, invito a los oyentes a estar atentos con estos dos libros nuevos que tenemos ya para ustedes. Y fuera de eso llega el Ritual del Fuego. En el Ritual del Fuego, lo que decíamos el viernes en la noche, ya a partir de esta semana no hay más rituales de papel. Los rituales los vamos a estar entregando por la página, por WhatsApp, por correo electrónico. Y lo que les contaba a mis amigos, por favor ayudemos al planeta. Igual lo va a tener ahí, igual va a estar ahí, igual lo va a leer y va a poder interactuar con todo el mundo de Wicca. Entonces, amigo mío, no hay una gran diferencia en que usted lo tenga en su teléfono celular, en su correo electrónico. Si lo quiere imprimir, lo imprime. Pero vamos a hacer una ayuda, un ahorro. Todo el mundo escucha este programa por Internet. Todo el mundo adquiere los productos por Internet. Tenemos el Internet, pues nosotros le vamos a estar enviando la forma de ejecutar los rituales y toda la información más completa, más avanzada, bien explicaditos a través de su correo electrónico. Llegan los rituales, llegan los libros. Les recuerdo a todos mis amigos en Estados Unidos, Junior estará viajando ya en tan solo unos días a la ciudad de Nueva York. Y todas las plantas mágicas con Francie en la ciudad de Miami. Todas las personas que tengan inquietudes, necesiten asesorías que les ayuden a comprar, que tengan dudas, que tengan preguntas, también con Michael allá en Hollywood. Él los va a estar atendiendo a través del Facebook, a través del WhatsApp, todo esto allí. Bueno, un comentario feo. Es que a mí no me gustan los comentarios feos, menos dentro del programa, porque me siento incómodo, pero me toca. Personas inescrupulosas. Hemos recibido muchos, muchos mensajes. De verdad, quisiera poder aliviarle esa carga emocional a tantos amigos. Personas inescrupulosas están utilizando lo que nosotros hacemos como Radio Kronos, lo que hemos hecho durante tantos años. Están utilizando cosas de los libros, etc. Y están ofreciendo una cantidad de servicios, haciéndose pasar por nosotros. Ya le recuerdo a todos los oyentes, no hay sedes. La sede de Restrepo, la sede de la calle 45, la sede de la calle 85 y la sede de Santa Isabel. Las únicas sedes donde se atienden consultas físicas o personalizadas. La única persona que puede atender consultas en la sede es Junior, en la calle 45. Las consultas conmigo son virtuales, por Skype o por WhatsApp. No estoy atendiendo físicamente. O sea, nadie puede atender consultas, excepto Junior, de representación de Wicca, de Ofiuco o de Radio Kronos. No tenemos ningún tipo de relación con absolutamente ninguna persona que abusivamente y de forma inescrupulosa toman toda esta información para obtener beneficios. No podemos hacernos responsables de las situaciones que se desencadenen de ese tema. Porque muchos oyentes me escriben, es que estuve donde fulanita, no tengo nada que ver con esa persona. Sultanita, no tengo nada que ver con esa persona. Que fulano, no tenemos nada, no conocemos a la persona. Es que omitar, me están pidiendo un millón de pesos, ¿qué? Porque tengo una brujería. Señora, no conocemos a la persona. Usted verá, porque es su decisión, cada persona es libre. Pero le pido el favor, si usted va a determinados sitios, no nos llame a tratar que le resolvemos un problema que no nos compete. Entonces, le pido el favor a los oyentes en Colombia y en el resto del mundo, porque todavía es peor, porque al resto del mundo le mandan informaciones a través de diferentes medios de que forman parte de Wicca, de Radio Cronos, y no pertenecen a estas personas ni a Radio Cronos ni a Wicca. Pero la persona, ustedes son libres de ir donde quieran. Solamente les pido el favor y les aclaro, no podemos responder por consultas, tratamientos, situaciones del mundo de la magia con personas que no pertenecen a Wicca, que utilizan el nombre de Wicca, que utilizan el nombre de Radio Cronos, que utilizan muchas cosas de las que nosotros hacemos, incluyendo los libros, probablemente. Pero hacemos la salvedad públicamente. No nos hacemos responsables, ni podemos tampoco dar la información. Es que fui donde fulanita me dio este ritual, pero es que yo no lo entiendo, ¿por qué no me lo explican? No, pues vaya donde fulanita que le dio el ritual y pregúntele a ella. Pues sí, porque no podemos que usted adquiere productos en otras partes y nos llama para que nosotros le expliquemos. No nos hacemos responsables con eso. Es incómoda, la situación se ha presentado muchísimas veces en toda la historia. Y estas personas inescrupulosas, pues se aprovechan de la energía de la gente, la confusión que crean, entonces les aclaro a todos los oyentes. El local del primer piso, en el barrio Restrepo, ahí en el centro comercial. Calle 45, el único que atiende consultas físicas es Junior, en la calle 45. Calle 85, no atiendo consultas presenciales. Todas las consultas conmigo son a través de Internet. En el barrio Santa Isabel está el Templo del Fuego, el Mundo de las Velas y está una sede pequeñita de Wicca, ya tampoco hay consultas. En el Restrepo no hay consultas, le aclaro a todos los oyentes. En la 85 no hay consultas. Las únicas consultas de Wicca son en la calle 45 con Junior. En el Restrepo no atendemos consultoría. En Santa Isabel no atendemos consultoría. En la calle 85 no atendemos consultoría. Solamente está Junior en la calle 45. Michael y Francia atienden consultoría a través de Skype para todo el mundo. Con Michael, con doña Francia, para todo el mundo. Aquí en Colombia, solamente Junior. Quienes quieran consultas conmigo por Internet, no más. Bien, les pido a los oyentes. Lo único que les puedo sugerir a ustedes que escuchan Radio Cronos es que sean un poquito cautos con la información que ustedes reciban a través de sus correos, a través de su WhatsApp, a través de cualquier red social de personas que aducen ser o pertenecer a Radio Cronos y Wicca Escuela de la Magia o a Ofiuco. No tenemos nada que ver con nadie. Si a ustedes le ofrecen, tiene dudas, pues mándenle un correo electrónico o mándenle un WhatsApp a cualquiera de nuestras sedes y las niñas le van a contestar la información que requiera o que necesite. Llega el Ritual del Fuego. Esté atento con ese ritual, poder, magia, y empezamos nuestra colección de rituales en nuestras páginas. Ahí está la invitación para todo el mundo. Me voy a desayunar. Mario, lo invito a desayuno. Huevitos, chocolate. Listo, para así a toda la gente aquí en la calle 85. Vámonos para un desayuno, una merienda en la mañana, ya mitad de mañana del día lunes. Un abrazo para todo el mundo. Nos encontramos más tardecito. Siga con la programación de Radio Cronos, una serie de programas bien interesantes que forman parte de nuestra biblioteca, audioteca de muchísimos programas que usted nunca ha escuchado y que le pueden dar una luz también, alguna información para que tenga uno de los mejores días. Un abrazo para toda la gente linda. Invito a todos mis amigos a la ciudad de Nueva York. Les recuerdo que Mirna distribuye los libros de Wicca en Nueva York para toda la costa este de los Estados Unidos, al norte de los Estados Unidos. Entonces, para quienes les interese pueden encontrar el teléfono de Mirna, el teléfono de Ángela en Madrid, España, Roxy en la Ciudad de México, Francie en Miami, Mónica en Estados Unidos. Y bueno, para todo el mundo, un abrazo. Nos vemos. Chao. Chao.